¿Qué tal? Director General de Salud, muchísimas gracias por venir, Miguel. Un gusto estar con ustedes, Nole, bueno, con los queridos amigos y sobre todo el reconocimiento a ustedes de poder ponernos en contacto con la gente para estar al tanto del día a día. Muchas gracias, bienvenido. Bueno, estábamos hablando justamente de las vacunas. ¿Se puede esperar que en algún tiempo alguna sí sea la que empiece entonces a poder utilizarse contra el COVID-19? Es esperable, es deseable y sería lo conveniente del punto de vista, obviamente, del control de las enfermedades transmisibles que existan vacunas. Toda esta información seguro que se venía dando, hay que pasarla por varios tamices. Ensayos hay muchos, que lleguen a la fase 3 hay algunos, como aquí se daba, más de 20. Que esos sean confiables, creíbles y hechos con todas las medidas, también hay algunos menos y después que puedan ser probadas en voluntarios. Ya sé que tenemos un voluntario para cuando haya un programa en Uruguay. Bueno, luego de pasar todas esas fases, lleva un tiempo ver la reacción justamente del organismo hacia esa vacuna, o sea que tenemos que tener optimismo, pero cuando vemos en un periódico o en la información que está por ahí en algún país llegando a la fase final, igual puede haber varios meses por delante. Claro, ¿y Uruguay estuvo en conversaciones con algún laboratorio ya para ir tanteando el terreno de las dosis, como se han hecho otros países, o todavía es muy pronto? Uruguay adhirió a algo que se llama COVAX-19, que es un sistema por el cual nuestro ministro ha firmado una nota a UPSOMS, donde en conjunto con otros países nosotros estamos adhiriendo a un sistema en el cual, luego probablemente por lo que es fondo rotatorio por el cual se adquieren vacunas, se pueda tener acceso cuando las haya, digamos, no quedar afuera de todo un sistema por el cual hay que tenerla, pero lo que estamos muy preocupados, y el señor ministro ha demostrado particular interés y preocupación, y eso se le ha transmitido a la UPSOMS, es que cuando estén disponibles las vacunas, sea para todos. Porque si no todos sabemos que acá va a haber un límite, a su vez, que es la capacidad laboratorial. Imaginemos que hay un único laboratorio, e imaginemos que fabrica X cantidad de millones por cierto tiempo, por semana. ¿Ustedes han calculado cuántos millones de habitantes tienen algunos países del mundo que son los que manejan el mundo? Bueno, eso le iba a decir, está muy bien con la voluntad del ministro, pero las reglas del mercado, y sobre todo la industria farmacéutica, sabemos el peso que tiene. Y el precio que puede llegar a tener estado claro. Todo, entonces nosotros adherimos siempre a los sistemas que sean transparentes, que sean asegurables para los países como los nuestros, que si no sabemos que podemos llegar a estar a la cola, y bueno, en eso el ministro Salinas se ha preocupado mucho, está en conversaciones directas con las más altas autoridades del mundo en este tema, para que nunca vayamos a quedar afuera, si fuera una buena solución y si existiera. Muchos han hablado de las distintas cepas, qué pasaba, si en abril cuando hablaste en una entrevista que hay que irse inmunizando de a poco, generó toda una polémica si teníamos que salir, contagiarnos o no, pero la vacuna realmente, en ese caso, es contra todo, es contra alguna cepa, nos inmunizamos contra algo sí, algo no, ¿cómo va a ser? Todo está en permanente investigación, en abril cuando hablamos de eso, a ver, yo nunca dije salgamos y contagiamos, no. No, pero la gente lo tomó como bueno. No, por supuesto. De ahí la polémica. Dije que iba a ocurrir algo que el señor presidente lo anunció cinco días después de Santa Fe. Las perillas. Que con determinadas perillas, con determinados controles, y fíjate que parece la prehistoria, tres meses atrás, cuando nosotros decíamos, las enfermedades transmisibles se siguen transmitiendo. Los virus, cuando el famoso pozo, no los podemos entrar en un pozo, están en el aire, están entre nosotros y van a seguir estando. Con determinadas medidas que ha sido demostrado tres meses después, el distanciamiento social, el uso permanente de mascarillas, la higiene, todas las medidas y los protocolos que no estaban aquel 13 de abril y que están hoy, han permitido que el país hoy se reactive. Bueno, ¿qué estamos diciendo? Que por más que haya brotes, por más que haya un sostenido número, como pasa en todas las pandemias y luego endemias, que es cuando continúan las situaciones, igual el país ha podido reactivar, igual estamos con los mejores índices. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy hablaremos de un determinado brote en un determinado lugar, pero el resto del país y el resto del estatus, si lo podemos conservar, el país puede ir volviendo a la nueva normalidad, perdón, puede ir yendo hacia una nueva normalidad, que permita que hoy podamos hacer más cosas que otros. Y ese es el escenario que nos toca esperar hasta que aparezca la vacuna. Digo, porque en su momento cuando empezaron a aparecer días de cero casos, cero casos, cero casos, hubo como cierta ilusión de que se le iba a ganar al coronavirus. Después la realidad demostró que no, que iban a seguir apareciendo brotes. Y la pregunta que queda es si ese es el escenario en el cual vamos a estar hasta que aparezca la vacuna y efectivamente tengamos una herramienta eficaz contra el virus. En principio es el escenario en el que vamos a vivir hasta que aparezca la vacuna o hasta que por otras razones, como ha ocurrido, luego pueda irse diluyendo y pueda ir desapareciendo este agente, que lo veremos. Parece que en el resto del mundo no es así, ¿no? Como que siempre terminan apareciendo otros brotes. En el resto del mundo hay rebrotes y es muy importante, en este momento tuvimos un brote, tal vez tocar lo que tú dices, países como España, Italia, algunos países europeos que tuvieron enormes problemas, están volviendo a las actividades tal como lo hizo Uruguay. ¿Sabe lo que está ocurriendo? Si ustedes miran en estos días, que lo deben hacer obviamente los formativos o noticias de los países europeos, ¿dónde está habiendo brotes ahora? Tal vez no es en los lugares donde hubieron los iniciales. Por ejemplo, en el norte de España fue brutal el impacto en los residenciales de ancianos. Brutal el impacto en los residenciales de ancianos y en centros nosocomios y demás. Hoy por hoy está habiendo brotes muy importantes en centros turísticos o centros de diversión. Porque es verano allá. Porque es verano. Exactamente, pero yo con esto no quiero decir que no se pueda hacer turismo. Acá al revés, estamos apostando a que haya, estamos apostando a que pueda ir a un restaurante, estamos apostando a que pueda ir a un bar, a que pueda haber música, a que pueda ir a ver un espectáculo con cierto aforo del lugar. Ahora, se está haciendo todo eso con protocolos, ¿no? Que dice, bueno, para un restaurante el protocolo es este, y en general la gente trata de que se cumplan. Ahora, ¿fallaron los protocolos en las mutualistas, en las empresas de salud, que son las que uno dice, bueno, acá tendría que estar más firme, más asegurado, donde no podría haber errores? Porque si le decimos a un restaurante, cumpla los protocolos, ¿qué tenemos que hablar de una mutualista? Y tenemos los bloques, los brotes en 33 y el de Montevideo, están vinculados a mutualistas. ¿Fallaron ahí los...? Nosotros estamos evaluando, Leo, y por eso nuestra división fiscalización está todos los días, y desde vigilancia epidemiológica hacemos un control muy exhaustivo, todos los días. En este momento ya están saliendo para allí, para las reuniones con el Comité de Infecciones, revisión de historias clínicas y demás, y el control estricto, perdón, para la institución esta, vigilancia epidemiológica, para las demás, fiscalizaciones, porque si no parece que habláramos de una sola. Siempre puede haber alguna falla, que es lo que hay que minimizar, hay que minimizar el riesgo, hay que minimizar el riesgo. Cuando te lanzas en un paracaídas, no es imposible que ese paracaídas no se hable, tiene que tener el riesgo minimizado, y de hecho es excepcional que eso ocurra, porque el riesgo en esa actividad es tan sensible de estar minimizado. Si ocurre, si ocurre que hubo una salida, y si se constata, mucho más allá de pensar que lo primero que me preguntan, ¿van a ser punitivos? ¿Van a cobrar una multa? Imaginemos que lo hagamos, pero tenemos que actuar sobre un incendio. Entonces, ¿a qué voy? Mucho más allá de eso está el aprendizaje que queda, el verdadero control y lo que importa. ¿Por qué ahora, por qué ahora, es lo que me pregunto, surge que hay vestuarios, comedores, voy a repetir por segunda vez, no de la institución esta, digo, en general, que hemos encontrado algunos en mal estado. Algún comedor, no en mal estado, sino donde la gente no está distanciada porque no tiene capacidades para que, si en un lugar trabaja mucha gente, en el mismo momento que se descansa, puedan estar distanciados. Los dos metros, que es lo que propone, es casi imposible. El metro y medio que decía en nuestro protocolo, que los aumentó dos metros, no es que sea casi imposible. Hay que buscar las condiciones para que se haga. Y si estás en una institución de salud, por tercera vez voy a decir, no estoy hablando de esta, de cualquier otra, y los trabajadores están 24 horas a veces o dos y tienen que ir a comer, no sé cuál es la forma, ¿sabes qué? Pero no podemos estar a 30 centímetros, no podemos tomar mate, no podemos compartir. Me ha pasado porque lluve, y por ejemplo, en muchos lugares, los asientos donde van los pacientes, es uno sí, uno anulado, y el siguiente sí. No hay dos metros ahí. No hay dos metros en muchas de las filas, por más que se traten de marcar, son tantas las filas a veces, para una farmacia, por ejemplo, que es imposible. No quiero decir que no sea lo ideal, que evidentemente es lo que es y está comprobado, pero que en la práctica, la gente cuando va a una sociedad médica, cuando se sume al transporte público, va a trabajar o a estudiar, es casi imposible eso, los dos metros. Bueno, hay cuestiones difíciles de cumplir, igual enfaticemos, y cerrando lo que me preguntaba Leo, que en una institución se debe cumplir todo en la medida de lo posible. Y si no, como se realizó, se deben tomar medidas responsables, que a veces afectan a la propia institución. Esta institución, como tantas otras, bueno, cuando ocurrió, tuvieron que reprogramar alguna cirugía, tuvieron que dejar de hacer algunos estudios, tuvieron que sustituir un servicio por el otro, una actividad por la otra. En algunas situaciones y en algunas instituciones ocurrió estar a punto de dejar de realizar una cierta actividad, porque el personal contratado por la empresa o la plantilla de la empresa no daba, ¿entiendes? Porque si tú tienes un servicio donde varios del personal son contactos y se cuarentenan, y a su vez los que vienen a suplir no dan las horas para poder cumplirlo, bueno, si hay que suprimir algún servicio, se suprime, pero hay que ser muy estricto, porque entendamos que el brote dentro de una institución no afecta solo a la institución, afecta a la ciudad y al entorno, las personas se van a su casa y pueden salir esa noche a tomar algo en un restaurante, como decimos, porque está limitado. Sí, o se va a otro departamento, que es lo que ha pasado también, y sigue siendo el brote. El caso de 33 que estuvimos comentando esta mañana fue muy emblemático, ¿no? Una persona que ingresa y es internada sin COVID, se le hace un test y da negativo, fallece, se le hace un test off-mortem, que da positivo, pero en el camino el cuerpo viaja al departamento de 33, se realiza ese pelio, van 70 personas y después se notifica que termina siendo positivo. Parece que ahí fallaron varias cosas, ¿no? Sí, ahí una de las principales fallas, como yo les digo, a mí me gusta hablar al final, pero ya podríamos asegurar, una de las fallas fue en algo que lo protocolizamos en marzo, no voy a recordar la fecha, tengo mucha memoria, pero no voy a recordar la fecha, que fue cómo se debe disponer en un velatorio y en una inhumación de esos cuerpos. Porque nos consta que en este desgraciado caso la persona iba con todas las medidas de seguridad, que salió de la morgue y demás, pero luego, por todo lo que tenemos recabado hasta el momento, en el sitio no se cumplieron los protocolos, en velatorios y demás. Bueno, es un poco lo que decimos. O sea, que en realidad cada vez que pasa algo de esto es que no se cumple el protocolo como se debería. Y bueno, ahora, cuando nos dicen el ministerio va a estar más cerca, o el ministerio del interior o quien sea, nosotros no podemos ir a un velatorio, a ver si se cumple el protocolo dentro del velatorio. Es muy complejo. Entonces, ahí es donde apelamos a que la población en general, los responsables, fíjate lo que pasa, los responsables de actividades nos dicen, ¿por qué son tan duros? ¿Por qué son tan fríos? ¿Por qué no dejan hacer cierta cosa? Siempre decimos, nosotros no dejamos ni dejamos de dejar. Los de salud escribimos algo y lo pasamos, ¿no? Lo pasamos a Presidencia de la República, Secretaría de Presidencia se evalúa y luego se libera. Ahora, tenemos que apelar a que cada una de las personas las cosas las haga responsablemente. Pongamos, por ejemplo, la fabricación de los alimentos. Están todas las normas para que tú vayas a un restaurante y la comida que comas sea saludable. ¿Me entiendes? Sí, sí. Que esté hecha con buenas normas, que no tenga bacterias, que la carne esté en buen estado, que las verduras no tengan basura. Está todo escrito y se cumple la medida. Ahora, no hay alguien de la Intendencia o de Bromatología metido en la cocina. ¿Me entienden el ejemplo? Sí, sí, sí. Se supone que alguien debe cumplir lo que tiene que hacer y en esta situación pandémica es presumible que hasta por cierto pánico la gente lo cumpla más. Pero hay sectores que todavía, por ejemplo, no abrieron esa perilla y siguen llevando protocolos. Bueno, la cultura, por ejemplo. La cultura, por ejemplo. Ahí el Ministerio, por ejemplo, que recibe esos protocolos, ¿qué es lo que necesita para que se sigan abriendo perillas? No, no. La buena noticia para todos mis amigos de la cultura es que el Ministerio de Salud ya estudió prácticamente todos los protocolos. Todos. ¿Y los aprobó? Sí, el Ministerio hace una cosa. No es que apruebe ni desaprueba. ¿Sabes cómo es el mecanismo? Nosotros tenemos un grupo de expertas que hay que sacarse el sombrero. Están más de 12 horas todos los días dentro del Ministerio a tres metros de mi oficina estudiando, estudiando protocolos. Generalmente ni aprobamos ni dejamos de aprobar. Se estudia, se le hacen correcciones. Ese es el mecanismo para mí más sabio. De lo que te presentaron, que casi todo viene en general bien. Se hacen correcciones. Tienes tal cosa que no está bien, tal otra. ¿Me entiendes? Lo vas corrigiendo. ¿Y qué es lo que está pasando entonces? Lo vas corrigiendo. Y luego eso se pasa a Secretaría de Presidencia, OPP y el conjunto de ministros o ministerios. En el caso de Cultura, el Ministerio de Educación y Cultura tiene mucho que ver con ello. En el caso del fútbol, del deporte, la Secretaría de Deporte. Y ahí sí es donde intervienen los ministerios, el grupo científico asesor, el presidente de la República. Nosotros le hemos dado salida a la inmensa mayoría de los protocolos, ni aprobados ni desaprobados, con comentarios, con sugerencias. Y aquellas actividades muy riesgosas, a veces ponemos, el protocolo está bien, pero la actividad en sí implica un riesgo muy importante. ¿Cuáles serían las actividades riesgosas? Bueno, las actividades que aglomeran personas son extremadamente riesgosas. Por ejemplo, el estadio, los partidos con gente. Ni que hablar. Para cerrar lo de la cultura, no solo los del Sodre y todo, se vio que estaban aprobados, sino que de teatros, de otros, ya están estudiados, ya están devueltos. Los de espectáculos de canto, y demás, ayer mismo lo comentábamos en la reunión con Presidencia, están aprobados. Será el grupo científico y Secretaría de Presidencia quien abra esa pericia que es inminente en los próximos días. Pero con lo que decías, Nole, una cosa es que tú estés en un lugar con un aforo importante y que las personas estén distanciadas y haya un espectáculo de canto que los va a ver, y ha habido ya en estos días. Y otra cosa es que en ese mismo sitio, a determinada hora, ponemos música fuerte, todos nos paramos y empezamos a bailar. No, claro, pero no estamos hablando en este caso de los bailes, sino de los teatros, los museos. En Colonia están abriendo y acá en Montevideo, no, o sea, no tiene sentido. Pero lo tengo claro y por eso digo que... Se puede ir a misa si no se puede ir a ver una obra de teatro. No es el Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud ya dijo lo que tenía que decir. Entonces habría que ir a preguntarle a quien es el Ministerio de Cultura. Sí, pero es inminente, porque esto es tema de conversión estos días y siguiendo rígidamente todo esto que estoy diciendo, se puede dar. A veces, como tú misma me decías, estamos un poco en el límite, porque a veces actividades nocturnas, que tú tienes un aforo y hay distancias difíciles de cumplir, también se ha contestado que se violan los protocolos. Porque fue noticia que la Intendencia de Montevideo salió, recorrió, cerró, multó, y también es noticia, y aquí hay fotos que muestran la evidencia con fechas, con horas y demás, de lugares habilitados que están haciendo algo bien en determinado momento y una hora o dos después ya no lo hacen tan bien y entra más gente de la requerida y demás. ¿Qué le decimos nosotros a aquel que ha invertido, a aquel que es propietario de un sitio, lo que sea? Cuídate tú. Porque, a ver, uno no es el policía que le va a decir te quiero cerrar porque no quiero que estés. Estamos en pandemia. El Uruguay es elogiado, no nosotros, el Uruguay, ustedes, todos son elogiados por cómo estamos en esta situación de pandemia. ¿Quién quiere más que el presidente hacer un poquito más así con la perilla de apertura? Nadie, nadie. Que haya turismo, que haya actividades comerciales, que haya actividades industriales, que haya actividades culturales, deportivas y demás. Ahora, a veces, como hay un viejo dicho, pagan justo por pecadores. Porque si tú estás haciendo bien algo y tienes un restaurante y estás haciendo lo tuyo y yo quiero que lo hagas, quiero que venga gente, bueno, y hay un aforo y vas a tener menos ingresos. Y en un momento, eso se convierte, imaginemos, en un baile, por poner un ejemplo, ¿qué pasa si vengo y te digo, tú estás comprometiendo a todo el sector? ¿Me entienden? Entonces, la responsabilidad también de las personas es saber que si mañana hubiera que hacer así para la izquierda esa perilla, perdemos todos. Eso lo es. Bien, Asqueta, recién informábamos al inicio del programa de un buque con bandera paraguaya que dio un tripulante, son 10 en la tripulación, uno de ellos se sintió mal y contagió al capitán que ahora está internado en la asociación española. ¿Qué se sabe de ese buque? ¿Por qué estaba en Uruguay? ¿Hay algún otro dato? ¿Se hizo par el resto de la tripulación? ¿Ya están los resultados? El buque está como están muchos acá en Uruguay. La información de... A ver, yo la quise recabar bien por una confusión. La pregunta que tú me haces, colegas tuyos, me la hicieron ayer a las 9, 9 y media de la noche. A las 11 hablábamos con Sanidad de Frontera. La información que tenemos es que el tripulante que contagió al capitán es el mismo. El capitán y tripulante son la misma persona. Por eso había un problema en la información. Parece que tripulante y capitán son las mismas personas. Que está ingresado y lamentablemente su salud no estaba bien, entonces tuvo que ser ingresado a cuidados especiales. Esa sería la misma persona. ¿Está confirmado eso es la misma persona? Anoche, a las 11 de la noche, me decían que era la misma persona y que era uno. Bien. Anoche, yo no he llegado todavía al ministerio, era para terminar de chequear eso, que era la misma persona. Y el resto, creo que hablamos de 10, un número así. Sí, 10 personas. Todo está siendo hisopado y se está a la espera de los resultados. ¿Y esa gente dónde está? ¿En el buque? En el buque, en el buque. Sí, 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 está en el buque y en un lugar determinado, bueno, aprovisionado y demás, y ya está en el buque. ¿Qué pasa si hay más casos positivos dentro del buque? Te lo contesto cuando vengan los resultados, y si cuando vienen los resultados y positivos, lo que nosotros siempre hacemos, no fue una chanza lo que dije, te lo contesto después. Nosotros instamos a que las cosas se hagan como se deben hacer. ¿Sabes por qué te digo? Si viniera algún positivo, se tiene que sentar. Sanidad frontera, vigilancia epidemiológica, expertos, y ver la situación. Así se hacen las cosas. Como pasó con el Greg Mortimer, que una cosa fue al inicio, otra cosa al medio, otra cosa al final, como todos. Nos sentamos, vemos la situación, decidimos y actuamos. Pero es así. Apelemos a que dentro es negativo. Se dice que, bueno, por suerte comenzaron las vacaciones, porque hubo algunos padres que eran positivos, un estudiante del liceo 34, una docente en Tala. ¿Qué debería pasar? Porque muchos se dicen, bueno, justo que después de las vacaciones se hablaba de ir más días, más horario, y el presidente dijo, para atrás todo lo que sea necesario. ¿En qué escenario deberíamos estar para que alguna perilla vaya para atrás? No falta, estamos bien. Pero, por supuesto, debería haber algunas situaciones de descontroles diversos... De varios brotes juntos. Que no están previstas. No están previstas. En estos días, hablando de esa marcha atrás, que muy bien se ha referido el presidente, nosotros decíamos, bueno, a eso le contraponíamos algo. No tenemos ninguna duda, ninguna duda, que cada una de las medidas, cada uno de los protocolos, y cada uno de los consejos que desde el Ministerio de Salud, o recomendaciones más que consejos, salen hacia la presidencia de la República, están tomadas con el mayor rigor y que no son infalibles, pero que hacen que la pandemia se haya comportado como hasta ahora. De eso no cabe duda de lo seguro que podemos estar en las medidas que se tomaron. Pero todo es revisable. Entonces, así como hubo mucha seguridad en todo lo que se hizo, mucha seguridad, tú nombrabas lo educativo, mucha seguridad en cada paso, mira que nos criticaron cuando dijimos va a haber escuelas rurales, mira que nos criticaron cuando dijimos van a volver los niños a escuelas urbanas, mira que criticaron algunos, siempre son los menos, hacen un poco de ruido pero son los menos. Hoy por hoy hay una situación estable. Ahora no le, va a seguir habiendo algún docente que se infecte el coronavirus, va a seguir habiendo médicos que se infecte el coronavirus, va a seguir habiendo madres, padres, va a seguir habiendo algún empleado de una tienda, va a seguir habiendo un poco esto, lo del inicio, lo del 13 de abril, va a haber niños infectados, pero por supuesto... De mucho se ha hablado de cuánto contagian los infectar los niños. Los va a haber, esto es una epidemia de enfermedad transmisible, va a haber. Aquí, aquí, bueno aquí no porque era por Zoom, nuestro querido amigo, pero además asesor experto, el profesor doctor Julio Medina, grado 5 de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas, es un referente nacional y regional, anoche, en el informativo de este canal, tuve la fortuna en 5 minutos poder verlo, el profesor Medina explicaba claramente algunas de estas cosas, nada está descontrolado, y por otra parte, lo de las infecciones y positividades, él daba datos, datos, sobre países donde ya había pasado lo peor de la pandemia, luego se hacen estudios serológicos, y daba un alto porcentaje de personal de salud que había estado en contacto con el virus, y había sido asintomático. Bueno, hoy leíamos en el país que se validan estos test serológicos en Uruguay, ¿cuándo van a empezar a funcionar? Nosotros tenemos testeados varios, decenas de testes han llegado a los laboratorios de salud pública para ser testeados, algunos de ellos son de buena calidad, de los serológicos, lo que nos dan inmunoglobulinas, o sea, si hubo formación de anticuerpos o no. No era el momento, ni clínico ni epidemiológico, de usarlos aquí en Uruguay, porque eso detecta cuando tú tuviste la infección, entonces los países que apostaron, algunos vecinos y algunos de Sudamérica, más otros en el mundo también, a testear inicialmente con esos test, valga la redundancia, le fue muy mal. Brasil, por ejemplo. Brasil le pasó a países transandinos, que le fue muy mal, porque ese test, si te da una positividad después de unos 10 días, va de suyo, que si yo te quiero probar hoy cómo estás, no lo voy a saber, y por eso hubo muchos problemas. Se podría estar en una situación, tal vez, de que en algún momento se use, pero nunca, para nosotros nunca fue una obsesión, porque no era el momento del Uruguay. Debería haber más casos en Uruguay, para que sea efectivo. Tiene que haber un nivel, un nivel de posibilidad, un nivel de circulación, y sobre todo estudios poblacionales, donde a veces es importante saber el nivel, como decía el profesor Medina anoche, el nivel de positividades que pudo haber habido, sobre todo si los anticuerpos, dije antígenos está mal, si los anticuerpos permanecen o no. Pero a nivel de lo que es el control de la pandemia, nosotros tenemos que seguir apostando al PCR, que es el que diagnostica si tienes el virus en tu organismo ahora, en tiempo real. ¿Qué pasa con el transporte colectivo? Es un lugar donde los dos metros es prácticamente imposible cumplirlo, y choca un poco para los que usamos el transporte colectivo, escuchar esa publicidad que dice dos metros, dos metros, y después viajarse en un omnibus que está lleno. Y es así. Ahora, hoy entrevistamos a un dirigente del sindicato y decía, nosotros no podemos ser los policías que exijan al pasajero que no quiere usar el tapabocas, que no tiene tapabocas, que no trajo, que se baje. No podemos ser nosotros. Tiene que ser la empresa la que lo determine. Las empresas dicen, tiene que haber una directiva del Estado, y en definitiva, hoy viajan personas sin tapabocas, en lugares donde no hay dos metros. ¿Quién tiene que solucionar eso? El gobierno tomó la determinación de que el transporte podía seguir existiendo, te voy a dar al inicio de la pandemia, porque era poco menos que imprescindible para que los que menos tienen, los trabajadores que tienen que ir a los lugares para que se reactive la actividad, llegaran. Por supuesto, no dispone todo el mundo de una moto, de un auto, de lo que fuera. Bueno, es de perogruyo lo que estoy diciendo. Se tomó el riesgo. Eso habla de tomar ciertos riesgos aún intentando minimizar los efectos de la pandemia. No parece, por lo que ha ocurrido hasta ahora, que haya sido un enorme problema. Porque cuando miramos los números, olvidémonos del brote de hace una semana, cuando miramos los números y en el Uruguay, cómo ha ido la pandemia, no parece que hubiera sido un problema. Lo que no quiere decir que los lugares de alta aglomeración como el transporte colectivo, y están las tablas, las que hace la ONS, la que hizo la Cátedra de Infectología, las que han salido en diversas publicaciones, el CDC de Atlanta, en todas estas aglomeraciones como el transporte, como los lugares deportivos, como los lugares bailables, espectáculos, gimnasios y demás, son altamente peligrosos. Minimizar los riesgos. Hay que minimizar los riesgos. No nos queda otra que el que vaya en el transporte colectivo minimice lo posible. Si se puede distanciar, mejor, si no se puede distanciar la famosa mascarilla facial. Tengamos en cuenta que cuando a veces nos dicen por qué en este lugar se puede contagiar más y en este menos. Tiene que ver el tiempo de exposición. Tú después estás en un transporte que a veces pensamos que es una de las razones por la cual no hubo tanta contagiosidad 15 o 20 minutos. Y en otros sitios tú estás aglomerado dos horas. Pero bueno, eso es para el lado bueno. Si estás 15 o 20 minutos en un bus, todo protegido, hay menos posibilidad de contagio. ¿Alguien tiene que obligar a usar la monta? Lo último, que es lo que tú me dices. A nosotros algunas cosas nos asombran un poco. Tú sabes, todos los días no perdemos la capacidad de asombro en algunas cosas. Yo tengo familiares que trabajan en el rubro de transporte. Recuerdo muy bien el año pasado algún asado familiar le preguntaba a alguno de estos familiares qué pasaba cuando alguien alcoholizado subía, porque sabemos que es notorio que no se permite subir a alguien alcoholizado porque puede crear disturbios. Es notorio cuando alguien con el torso descubierto o con ropas inadecuadas le dicen no, no subas. Nos llama la atención que en situación pandémica y con todos los controles algunos tal vez nos digan no, no, pero yo no puedo. ¿Por qué no puedo? Si no puede subir un alcoholizado o alguien que está molestando a una persona, cuántas veces se ha hecho descender de un vehículo alguien que molesta a una señora o cumple, no, usted se baja. A mí me llama un poco la atención que en pandemia a ver, no puede subir el que toma el cono, no puede subir uno si está medio desnudo, no puede hacer esto, pero alguien no tiene la boca no le puedo decir no subas. Entiendo igual la postura de los trabajadores. Yo no soy fiscal de Omnibus. No, igual entiendo la postura de los trabajadores de que es mucho, es muy menos probable que suba alguien borracho o desnudo al Omnibus que que suba alguien sin tapabocas. Debe ser una situación sumamente desagradable estar todo el tiempo en ese rol como de policía o de controlador de decir el tapabocas y también prestar atención al tráfico, cobrar el boleto, el tapabocas. Entiendo la postura de los trabajadores. Me parece que las autoridades considerando ese reclamo podrían evaluar alguna otra opción. Pero tú sabes, perdón, me estoy metiendo en un terreno que no es nuestro, porque es de fijalesadores, intendencias y demás, no es de salud. Pero ¿sabes lo que pasa? Quiero dejar como reflexión final. Todos los días nosotros nos piden que entendamos cosas. Vaya que las entendemos. Vaya que a veces los médicos, los que somos médicos de profesión, vaya que entendemos cuando tenemos una situación que puede poner en riesgo la salud, la vida, las personas. Todos los días lo entendemos. Nosotros lo que también pedimos es que se entienda a lo que necesita la población del Uruguay. La población del Uruguay necesita que esta pandemia se controle. Y hemos hecho los máximos esfuerzos en que esté controlada. La población del Uruguay en situación donde está en riesgo su salud, su vida y la de sus hijos necesita además trabajar, tener un ingreso y comer. Y vaya si se ha entendido y vaya que el señor presidente liderando el Consejo de Ministros ha hecho lo imposible por abrir esas perillas y no ha ocurrido gran cosa. Todos lo entendemos. Lo que pedimos es que algunos sectores que hoy reclaman alguna cosa compleja entiendan que nadie está en contra de nadie. Todos estamos a favor de algo. Y lo que hoy puede ser difícil para ti es muy difícil. ¿Sabe esa persona lo difícil que es para una madre que vaya arriba si se contagia por no llevar el tapabocas, tener que cuarentenarse, no poder atender a sus hijos? Puede ser una persona sola que está con sus dos hijos. Hoy se cuarentena y qué hago con mis nenes y yo dependo de ir a trabajar en un determinado lugar que además gano poco y no pago el alquiler. Eso es lo que tenemos que entender. Eso es lo que ha entendido el gobierno y eso es lo que todos los que estamos en salud entendemos, lo económico y lo social, lo que está en otro lugar no se entiende a nosotros. Les pedimos a todo eso. Comprensión de todas las partes. No nos tilden o de duros o de inaccesibles o de inflexibles. Más flexibles que la gente del gobierno de Uruguay en el manejo de esta pandemia es muy difícil, pero tenemos un límite claro, muy claro. Vamos a proteger a la mayoría de la población. Ese es nuestro límite. Miguel Asqueta, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes, sí. 40 minutos pasan de las 9. Actualizamos los datos del tiempo.